Si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte, va a ser sí o no, oh no, oh no, oh no, oh no. Y tú lo sabes, que me gustas, dale, mueva el cuerpo suave, pa' mí, así, yeah, yeah, yeah. Báilame que quiero verte, posa pa' mí bien sexy, no sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte. Y báilame que quiero verte, posa pa' mí bien sexy, no sé si volveré a verte, pero hoy voy a disfrutarte. Y solo tú, tú, tú me enloqueces, y solo tú, 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 tú mereces que te diga el oído las cosas que me excitan, lo que el niño necesita, baby. Solo mira y desea, más te gusta, lo demuestras, quiero ver si tú puedes aguantar, toda la noche siento gan y besar. Yo me muevo, te enloquezco, solo aplaude, lo merezco, quiero ver si tú puedes aguantar, toda la noche siento gan y besar. Todo puede suceder, tienes que pagar pa' ver si va a pasar, yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby, pero mi intención lo voy a decir. Ven a descubrir si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte, va a ser si o no, oh no, oh no, oh no, oh no. Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte, y aquí mismo dártelo, no digas que no, oh no. Y báilame que quiero verte, posa pa' mi bien deseo. Me hace aguantar la presión, mucha presión, mi intención es seducción. Solo tú, tú, tú me enloqueces, y solo tú, 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 tú te mereces, baby. Sé que tú quieres ir, pero puede ser no, 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 no. Todo puede suceder, tienes que pagar pa' ver si va a pasar, yo quiero ver, tal vez sea diversión, baby. Pero mi intención lo voy a decir, ven a descubrir si quieres jugar, ven, tienes que arriesgarte, va a ser si o no, oh no, oh no, oh no, oh no. Si quieres jugar, ven, que quiero tocarte, y aquí mismo dártelo, no digas que no. All right, all right, manita, Maluma, latino, Brasil. Ok, baby, muévelo, mami, muévelo, y yo for me, baby, baby.